Si hay algo que todos precisamos es paz. Y si hay algo que uno a través de su propio encuentro, ya sea con Dios, va de a poquito buscando y anhelando algo que en el mundo no lo podemos encontrar. Y por algo Međugorí y la advocación de la Virgen es la Reina de la Paz. Entonces, para partir, nosotros vemos que cuando la Virgen se aparece, nosotros sabemos que la primera aparición de la Virgen a nivel de la Iglesia nosotros celebramos el 25 de junio. Pero es el día anterior, el 24 de junio, día de San Juan Bautista, cuando los chicos, esos videntes, que no eran los mismos seis que después estuvieron en el 25 de junio, vieron por primera vez a la Virgen. Y es en estas primeras apariciones que la Virgen le dijo uno de los mensajes más importantes de todos. Y ese es uno de los mensajes que durante todo este tiempo, desde 1981 hasta este 2020, 39 años de apariciones, que la Virgen ha querido profundizar cada vez más. ¿Y por qué? Porque ve que los seres humanos estamos metidos e involucrados en un montón de situaciones que no nos generan paz y que no nos ayudan a tener esa paz en el corazón. Y bueno, todos queremos vivir en paz. Y acá es donde yo siempre le digo a todos, ¿qué es lo que nosotros no podemos hacer bajo ningún concepto? Una mamá que va al supermercado y va a comprar, y hay harina, hay fideos, le gustaría tener paz, pero no se encuentra en una góndola del supermercado un kilo de paz o un litro de paz. Eso no existe. Entonces es algo que el ser humano lo tiene que empezar a cosechar en su interior para poder encontrar eso que tanto anhela que es la paz. Y la paz no como ausencia de guerra, sino la paz como una propuesta que se vive en la escuela de la Virgen, esta escuela maternal, pedagógica, que tiene que ver con una paz que nosotros podemos alcanzarla a través de los mensajes que la Virgen nos va proponiendo. Y que ahora yo les voy a ir detallando, porque es muy interesante las distintas propuestas que la Virgen nos va haciendo a medida que va pasando el tiempo. Y por eso se dice que la escuela de Međugorje es una escuela pedagógica, y que la Virgen es una pedagoga, porque ella nos va llevando de la mano, de a poquito, como lo fue haciendo con los videntes, que primero les fue enseñando a rezar de a poco, hasta que un día después de tanto tiempo les dijo bueno, ahora tienen que rezar tres rosarios por día, poner la misa en el centro del corazón. Cuando nosotros nos convertimos, queremos hacer todo de una, y todo ya. Y claro, y nos damos cuenta de que los niveles nos quedan muy altos, y que no somos capaces de llegar a eso. Entonces ahí es cuando nos damos muchos golpes contra el piso y contra la pared, porque no podemos alcanzar todo lo que nos proponemos. Y ahí es donde no nos tenemos que olvidar nunca que la Virgen nos va conduciendo en una escuela de amor, donde nosotros tenemos que ir paso a paso en ese camino hacia la conversión. A unos les lleva dos meses, a otros dos años, y a otros como yo, veinte años, porque cada uno tiene un proceso distinto. Y nadie es mejor que el otro. Sino que el corazón de cada uno puede ir teniendo un estilo distinto, un método de incorporar las cosas distinto, una manera de obrar distinto. Y por eso es muy importante que todos nosotros seamos conscientes de esta realidad, y también podamos ver cómo ir incorporando todos esos regalos que la Virgen quiere hacernos en el corazón. Entonces miren lo que dice la Virgen. Yo te voy a leer acá dos mensajes. 6 de septiembre de 1984. Sin oración no hay paz. Por tanto, les digo, queridos hijos, oren por la paz al pie de la cruz. Dice el 26 de junio del 86. El Señor me ha permitido construir junto a Él este oasis de paz. Hay quienes con el desinterés destruyen la paz y la oración. Lo primero, y la Virgen en esto es clara, y lo vemos en la vida de Jesús. Recordemos que la Virgen lo que viene a hacer es recordarnos lo que está en el Evangelio. Recordarnos lo que los seres humanos nos hemos olvidado por caer bajo toda la influencia que nos va proponiendo el mundo. ¿Pero qué es lo que dice? Sin oración no hay paz. Y este es un gran tema. Porque todos nosotros queremos paz, pero no tenemos lugar en el día, en nuestras agendas ocupadas, en esas agendas que de repente pueden generar, tener muchísimas cosas para hacer, pero les falta una de las cosas más importantes. La oración. La oración es clave para que haya paz. Y sin oración es muy difícil que nosotros podamos llegar a tener paz. Obviamente que en la Escuela de la Virgen, y esto es algo que por lo general nos preguntan mucho cuando hablamos de estas cosas, ¿cuáles son las mejores oraciones? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, la Virgen en Mechugorí es clara con eso. Que nuestro centro del día sea la Eucaristía. Que la Eucaristía esté en el centro de nuestro día. Que dejemos de lado otras cosas que no son tan importantes, pero que podamos acudir a la Santa Misa. Y después nos habla también de la oración del Santo Rosario. Pero cada uno también tiene su manera de rezar y es respetable. También habla de la Sagrada Escritura, de la lectura de la Palabra de Dios, la Biblia, la importancia. Tenemos muchísimas maneras distintas de rezar. Y cada uno tiene que buscarle el método y la vuelta para poder hacerlo. Porque buscamos la paz, queremos paz, pero sin oración no hay paz. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos todos los seres humanos. Cuando estamos bien, vamos acomodando todo, nos arreglamos el día, le buscamos la vuelta, y como estamos bien, vamos y rezamos. Cuando estamos mal, no sé cómo dicen en el país de cada uno de ustedes, pero tiramos la chancleta. Es decir, ya no rezamos más. Porque si Dios no me escucha, y quién soy yo para esto, y me genera un mal, entonces nos olvidamos de lo más importante, la oración. Entonces recordá este mensaje del 6 de septiembre del 84. Sin oración no hay paz. Y después, una realidad concreta, a mí me tocó ir a Mechugorí y convertirme ahí. Pero hay muchísimas maneras de convertirse. Y yo tengo muchísimos amigos, nosotros acá estamos en Uruguay, y Uruguay es la otra punta, es el país más lejano que nosotros tenemos en América del Sur. No es la punta, porque la punta es Argentina, allá abajo es Tierra del Fuego. Pero nosotros estamos bien en la otra punta de Europa. Entonces, ¿cómo hacer? La gente no tiene el lugar o el dinero o la capacidad para poder viajar. La paz cada uno la puede construir en su hogar, porque los mensajes que la Virgen da son mensajes universales, que llegan a todos y a cada uno de nosotros en los distintos lugares del mundo. No son solamente para la parroquia de Mechugorí. La Virgen ha dicho, el Señor me ha permitido construir junto a Él este oasis de paz. Y de verdad que yo lo experimenté. Es mi experiencia personal encontrar un oasis de paz. Y cuando uno encuentra un oasis de paz, en este mundo loco, activo, donde está todo el tiempo haciendo cosas, encontrar un poquito de tranquilidad, de armonía, de esta paz que solamente viene de Dios. Claro, cuando uno encuentra eso, lo que más quiere es quedarse ahí y no moverse más. Y por eso también, cuando la Virgen nos hace esta propuesta, nos ayuda de vuelta a que podamos volver a su Hijo Jesús. Pero, ¿qué más tenemos que saber? Que hay gente que quiere, con su desinterés, destruir la paz y la oración. En estos días estaba hablando, recién yo estaba hablando aquí, con todos los que estaban organizando la charla, que en estos días se ha metido muchísima gente a molestar en las charlas que se van dando. Bueno, hay gente que quiere destruir la paz y la oración. Entonces nosotros tenemos que rezar mucho, pero rezar también para poder ayudar a un montón de personas que, como no conocen el amor de Dios, están metidos en situaciones malas que le generan mal. Y eso, yo no te hablo de gente que de repente es lejana a mí. Te hablo de yo mismo que antes de convertirme y que el Señor me haya llamado a ser sacerdote, probablemente podía llegar a ser cualquiera de estas locuras. Entonces uno tiene que ser consciente de que ninguno de nosotros está exento de nada. Y por eso es que tenemos que rezar. Y por eso es que si queremos construir ese oasis de paz en nuestra familia, como nos pide mucho la Virgen, lo primero que hay que hacer es construir ese oasis de paz en el corazón de uno. Que adentro nuestro podamos ir resolviendo todo eso que de repente no está tan bien para empezar a buscar esa tranquilidad interior que tanto necesitamos. El 25 de julio del año 91, todo el mensaje de la Virgen, pero miren lo que dice, la paz es amenazada de manera especial y yo pido a ustedes que renueven el ayuno y la oración en sus familias. Yo deseo que comprendan, y escuchá bien lo que dice la Virgen acá, yo deseo que comprendan la seriedad de la situación y que comprendan que mucho de lo que va a suceder depende de su oración. Pero ustedes oran poco. En muchos de esos mensajes la Virgen ha dicho, ustedes hablan mucho y rezan poco. Yo no sé si vos te sentís identificado o no, es problema tuyo, cada uno sabe lo que hace bien, lo que hace mal, pero si queremos empezar a convertirnos seriamente, empezar un camino que nos lleve a ese amor de Dios, al encuentro con Jesús, que cada uno de nosotros siendo templo del Espíritu Santo, si queremos todos esos regalos o la vida de santidad, como nos pide permanentemente la Virgen también, que leamos la vida de los santos, que incentiviquemos todo lo que hay adentro nuestro, viendo las vidas de otros que ya están en el paraíso, pero no rezamos, entonces ahí hay un grave problema de cada uno de nosotros, que queremos llegar a algo, pero no hacemos nada para llegar a ese algo. Y es por eso que la invitación, es a que de a poquito y paulatinamente, te puedas ir tomando la vida en serio de santidad, empezando a rezar. Y claro, uno de repente puede leer los mensajes de la Virgen por primera vez, y dice, hay que rezar tres rosarios, pero seguro que la Virgen se equivocó. Y después sigue leyendo los mensajes y dice, hay que hacer ayuno los miércoles y los días. Pero obvio que la Virgen se equivocó. No, la Virgen no se equivocó. Lo que pasa es que lo que fue haciendo, nosotros hoy tenemos todo el mensaje completo, pero a los videntes los fue llevando, como yo te decía al principio, en esta escuela pedagógica, que te va enseñando de a poco, que vos vas caminando despacito, que vas incorporando el mensaje del Evangelio, que tu corazón se va agrandando y se va llenando de amor. Y claro, y de esa manera, uno cuando quiere ver, de a poco empieza a caminar cada vez con más amor por la vida. Pero ¿qué dice acá la Virgen además de la oración? Renueven el ayuno y la oración en su familia. Ni siquiera nos dice a cada uno de ustedes. Por eso, qué importante es que si nosotros queremos vivir esta espiritualidad, seamos conscientes de esta verdad. Y yo acá te voy a decir una cosa que capaz que no te va a gustar. Ayer tuvimos la charla de consagración a la Virgen y hablamos de este tema. Y te lo voy a decir de la misma manera que lo dije ayer. Cuando uno quiere vivir la espiritualidad de Međugorje, cuando uno quiere vivir la espiritualidad de la Iglesia, cuando uno quiere vivir la espiritualidad de los jesuitas, de los salesianos, de lo que sea, no puede agarrar lo que le sirve y dejar de lado lo que no le sirve. Entonces, en la espiritualidad de Međugorje hay un combo. No le quiero hacer propaganda a ninguna marca de comida. Pero es un combo. Entonces, yo no puedo agarrar las hamburguesas sí, las papas no, las cocas sí, la mayonesa no. No, me llevo el combo completo. Y cuando empiezo a ver los mensajes, yo no puedo dejar de lado cosas muy importantes que me está pidiendo. Porque si quiero realmente paz, y la Virgen me está dando la receta para tenerla, sería bueno que al menos pruebe. Y después veo qué pasa. Si me sirve o no me sirve. Si me siento a gusto o no me siento a gusto. Porque cada uno también tiene su espiritualidad concreta. Pero es importante darle la chance a la propuesta completa que nos está haciendo. No a parte de la propuesta. Y digo esto porque muchos que de repente podemos seguir todo lo relacionado con la espiritualidad de María Reina de la Paz. Hay dos o tres cosas que no nos gustan mucho que las dejamos de lado. Entonces, claro, a veces después nos cuestionamos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Nosotros mientras nos convirtamos estamos haciendo bien. Pero la propuesta que nos hace la Virgen, la propuesta que nos hace Jesús en el Evangelio, tiene una determinada línea que, claro, si nosotros de a poquito le vamos agregando, lo vamos viviendo, nos puede ayudar mucho a abrir el corazón. Y ese es uno de los temas más lindos que la Virgen propone en Međugorje. Abran sus corazones. Dejen que sus corazones se llenen del amor de Dios. Bueno, eso es algo que nos puede ayudar muchísimo. En la Navidad del año 1992, la Virgen decía, hoy es el Día de la Paz. Pero alrededor del mundo entero hay mucha falta de paz. Estamos hablando de hace más de 25 años. Hoy capaz que se aumenta aún más la falta de paz. Por eso yo los llamo a construir conmigo un mundo nuevo de paz por medio de la oración. Sin ustedes yo no puedo hacerlo. Y por eso los llamo a todos con mi amor maternal y Dios hará el resto. Miren qué lindo. La Virgen quiere que cada uno de nosotros se sienta parte de este proyecto. Sin ustedes yo no puedo hacerlo. Sin vos la Virgen no puede llevar adelante su proyecto. Entonces, si nosotros somos conscientes de este pedido en el cual ella nos está proponiendo que formemos parte de un proyecto que ella tiene, ¿pero qué tenemos que hacer? Rezar. Hay mucha falta de paz y es solamente por medio de la oración. Va a aparecer en todos lados, en todos los mensajes de la Virgen. La paz es sinónimo de estar con Dios. Y uno, si ven el Evangelio, y esto es algo que también a mí particularmente me ha marcado mucho también por la propia experiencia que tuve a través de ese encuentro con ella, de que cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice dos cosas que tienen que hacer. Una es estar con Él y la otra es salir a predicar. Son las dos cosas que le pide Jesús a sus discípulos. Yo llamé a los que Él quise para que estén conmigo y para que salgan a predicar. Estar con Él es esta oración. es muy difícil poder predicar algo que yo no conozco porque uno también predica de acuerdo a la propia experiencia y al amor que experimenta de Dios en su corazón. Entonces, si yo no lo interiorizo y no lo hago parte mía, ¿cómo voy a poder ir a predicar sobre alguien o sobre algo que yo no conozco? Entonces, hay que estar con Él. Pero mirá qué lindo lo que dice Jesús. Yo llamé a los que quise para que estuvieran conmigo. Entonces, Jesús te eligió y Él quiere que vos estés con Él. Y esa es la manera en la que uno también va buscando en su interior la forma de poder encontrar esa paz que tanto anhela para después llevarla a los demás. Entonces, te voy a leer. en el año 2016 la Virgen dio dos o tres mensajes seguiditos que tienen mucha relación con este tema. En septiembre decía que la oración sea vida para ustedes. Solamente así su corazón se llenará de paz y alegría. Te vuelvo a repetir, escuchá bien porque es muy importante. Que la oración sea vida para ustedes. sin la oración es muy difícil que podamos ser vida porque sin la oración sin el encuentro personal con Jesús sin ese espacio donde dejo que Él venga a mi corazón lo vaya sanando lo vaya curando lo vaya mejorando es muy difícil que yo pueda tener paz y menos tener alegría. Y probablemente haya gente de todas partes ahí. Y uno de los grandes problemas que nosotros estamos teniendo es que estamos rodeados de gente triste. Y te voy a decir peor todavía. Estamos rodeados de gente malhumorada. Yo llamo a esa gente cara de chupete. Tienen todos el Papa Francisco le dijo a las monjas cara de vinagre tremendo para que el Papa le diga a unas monjas que no quería monjas con cara de vinagre imagínate. Bueno esto es lo que está pasando pero no pasa en el supermercado no pasa en el sanatorio y no pasa en una casa de salud pasa dentro de la iglesia curas consagrados consagradas monjas de clausura de apertura como le quieras llamar con cara de vinagre malhumorados entonces ¿estamos rezando mal? ¿qué nos está pasando? Y acordate el ejemplo de Santa Teresita que tenía una monja que le hacía la vida imposible y que ella terminó ayudándola gracias a el amor que ella le daba y que la otra monja que pasaba de tener una cara así pasó a tener una cara un poquito más alegre y más divertida pero fue todo gracias al testimonio del otro entonces la oración a cada uno de nosotros nos va a transformar transformando de tal manera que nosotros nos renovamos porque ya no somos nosotros es Dios que va actuando que nos va liberando que nos va sanando que nos va empezando a curar todas esas heridas todos esos dolores que tenemos y una vez que empezamos a sentir ese amor de Dios a experimentarlo adentro nuestro podemos darnos a los demás de manera distinta pero te lo vuelvo a repetir porque mirá que es importante esto no pasa solamente en una familia pasa a veces entre nosotros adentro de la iglesia y por eso es importante que no miremos más que hace el otro que empecemos a ver de una vez por todas que podemos hacer nosotros para construir un mundo mejor y cuál es la propuesta de la Virgen oren 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 porque solamente así su corazón se llenará de paz y alegría entonces y me voy calentando y me voy enojando solo y te voy diciendo a ver si nos está diciendo solamente así su corazón se llenará de paz y alegría qué cosa más importante tenés para hacer que rezar hay algo más importante que sentarte un ratito y hacer oración que es la manera en que vas a tener de estar más tranquilo y más en paz y si no mirá el Evangelio y mirá Jesús se iba de noche y se escapaba se escapaba de sus discípulos se escapaban de los apóstoles los buscaban por todos lados y dónde estaba Jesús en el shopping comprando haciendo pelota la tarjeta de crédito no estaba orando estaba en ese encuentro con el Padre y si Jesús que era Dios lo necesitaba no lo voy a necesitar yo no lo vas a necesitar vos entonces ¿qué estamos esperando? queremos paz pero hagamos algo para obtenerla Dios estará cerca de ustedes y ustedes lo sentirán en su corazón como un amigo hablarán con él como con alguien que ya conocen e hijitos sentirán la necesidad de testimoniar porque Jesús estará en su corazón y ustedes estarán unidos con él cuando uno ama y recuerden ese pasaje en que de repente la Virgen le dijo a alguno de los videntes yo soy bella porque amo si ustedes aman también serán bellos y es ese amor y es ese encuentro con Dios que va a hacer que nosotros a partir de tener esa paz a través de que el corazón esté alegre y contento tengamos la necesidad de testimoniar porque Jesús está en nuestro corazón y es tanto el amor que recibimos que lo que más queremos es darlo a los demás estoy hablando del 25 de septiembre te cambio al 25 de octubre queridos hijos oren por la paz es decir si queremos paz tenemos que orar ven que la paz siempre está vinculada a la oración es muy difícil adquirir paz sentándose con otro para firmar un tratado se firma un tratado pero es algo exterior y que hago con mi interior si no hay nadie que entra en mi interior lo transforma y lo cambia se queda todo en algo exterior y ahí no es paz eso lo que es es algo en lo cual uno como ve las películas o vemos de repente cuando dos naciones están enfrentadas que se dan la mano estrechan la paz pero después cada uno se va y habla mal del otro no esa no es la idea del plan para cambiar el corazón para que nosotros podamos cambiar el corazón los invito dice la Virgen oren por la paz y mirá lo que dice ahora en este mensaje porque mirá que no lo digo yo por las dudas porque capaz vos decís este cura está re loco no sé qué le pasa me está proponiendo algo no no la que está re loca es la Virgen que nos está proponiendo algo totalmente contrario a lo que vivimos todo el día en el mundo dejen de lado el egoísmo y vivan los mensajes que les doy sin ellos no pueden cambiar su vida al vivir la oración ustedes tendrán paz al vivir en paz sentirán la necesidad de dar testimonio porque descubrirán a Dios a quien ahora sienten distante por eso hijitos oren 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 y permitan que Dios entre en sus corazones voy a ser malísimo con lo que te voy a decir pero es para que lo entiendas bien es muy difícil ser egoísta y tener paz ego yo pienso en mí Jesús no era egoísta la Virgen no era egoísta y cuando uno lo único que hace es pensar en uno y no sale de uno y no se da a los demás es muy difícil que tenga paz porque el Evangelio es claro es mucho más feliz el que da que el que recibe y el egoísta lo único que hace es pensar en uno y en recibir y en que los demás tengan que vivir para él pero la propuesta de Jesús y la propuesta de el Evangelio es yo no vine a ser servido sino que vine a servir y como la Virgen nos viene a recordar lo que dice su Hijo en el Evangelio nos está diciendo esto mismo dejen de lado el egoísmo salí vos del centro deja que Jesús sea tu centro deja que Jesús entre en tu corazón deja que Jesús te transforme qué es lo que estás esperando para sentirte dejar de sentirte el ombligo del mundo y pasar a ayudar a los demás y eso te va a hacer mucho más feliz que si esperás todo el tiempo a que venga alguien a hacer algo por vos y la propuesta que nos da la Virgen es que al vivir este cambio al vivir esta oración podamos empezar a vivir en paz y esa paz nos va a cambiar de tal manera que nosotros vamos a poder dar testimonio de ese amor y por eso vos lo primero que tenés que saber es que todos los mensajes que nos da la Virgen no son más que una invitación y cada vez que nos va a decir algo mirá como te dice hoy los invito la Virgen no obliga a nadie Jesús no obliga a nadie porque depende de la libertad de cada uno pero si vos estás escuchando esta charla o si vos te acercás a la espiritualidad de Mechugori o si vos te acercás a la parroquia de tu barrio porque necesitas algo distinto tenés que saber que si querés de una vez por todas vivir una propuesta de amor no depende de que tu párroco hable lindo o hable feo no depende de que la monjita sea buena o sea mala depende de que vos tengas un corazón abierto para que Jesús pueda entrar en él y hacer lo que quiera y ahí empieza el cambio porque si hay algo que estamos todos necesitados porque cada vez va a haber menos vocaciones sacerdotales cada vez va a haber menos vocaciones religiosas y cada vez los laicos van a adquirir un rol más importante necesitamos laicos santos que se la jueguen por el amor de Dios que empiecen a tomar las riendas de un montón de situaciones a donde no puede llegar la iglesia como llegaba antes a través del sacerdote o de las religiosas porque somos cada vez menos y además hoy estamos llamados a otra cosa entonces la Virgen nos está mostrando una escuela de santidad para todos para vos entonces vos dirás a mí sí para vos no es sólo para los curas y para las monjas la santidad es para vos tenés que tomarte esto en serio ser consciente de esta realidad la Virgen este mensaje me lo da a mí pero te lo da a vos y te está diciendo salí de este egoísmo y si querés paz empezá a vivirlo desde lo más profundo de tu corazón entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer una vez que me encuentro con esto? bueno empezar a hacerme espacios para rezar empezar a hacerme espacios para la oración empezar a hacerme espacios para hacer algo que a mí me ayude a cambiar el corazón como dice el profeta Ezequiel arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne no tengas más el corazón de piedra hay que tener un corazón de carne un corazón que ama un corazón capaz de darse al otro desinteresadamente sin esperar nada a cambio sin esperar que el otro me aplauda sin esperar que me digan qué lindo que habla qué bueno que es qué bien esto qué bien lo otro nada hacerlo por el amor que nosotros tenemos a Jesús y a María por ese amor que tenemos a Dios a la Iglesia porque queremos ganarnos el paraíso y queremos estar toda la eternidad al lado de Dios pero eso requiere que uno tenga el corazón lleno de amor y eso es a lo que vos estás llamado además de cómo yo estoy llamado bueno yo creo que la otra letra estaba más chiquita pero esta la puse grande para que te des cuenta de algo muy importante qué tengo que hacer para encontrar la paz en el corazón cómo la encuentro bueno yo ya te lo expliqué sin oración no hay paz y esto es lo que más se repite a lo largo de los mensajes de la Virgen sin oración no hay paz no puedo adquirir paz si no rezo y estoy mano a mano face to face como lo quiera llamar con Jesús ese encuentro personal con Jesús yo no se lo puedo trasladar ni a mi marido ni a mi hijo ni a mi hija ni a mi abuelo ni a mi tatarabuelo es mío y yo tengo que hacerme el espacio y no lo tengo que hacer porque es una obligación lo tengo que hacer porque primero él me ama segundo porque yo lo amo y porque quiero el bien para mí y para los que están al lado mío y si yo no rezo es muy difícil que eso lo pueda lograr porque en dos minutos nosotros vamos a misa salimos de misa prendemos el celular tenemos una mala noticia y toda la paz que sentíamos en la misa en dos minutos se nos va y empezamos a decir cualquier disparate y la cara de alegría se nos transforma en una cara amarga completa porque es como que no terminamos de darnos cuenta de la propuesta que nos hace Jesús de esa propuesta de paz esa propuesta de oración que nos lleva a saber que en la vida vamos a tener muchísimas formas de encontrarnos ante los problemas pero cuando uno reza puede estar en paz otro mensaje 25 de octubre de 1998 los invito a que se abran totalmente a mí a fin de que pueda transformarlos y llevarlos al corazón de mi hijo Jesús para que él los llene con su amor solo así hijos encontrarán la paz verdadera la paz única que Dios les da solo así encontrarán la paz abriendo el corazón y les vuelvo a repetir siempre es una invitación y es una invitación para todos no para algunos es para todos el 18 de marzo del año 2000 no busquen vanamente la paz y el bienestar en cosas y lugares equivocados no dejen que sus corazones se endurezcan amando la vanidad solo en el nombre de mi hijo experimentarán el verdadero bienestar y la verdadera paz del corazón ¿cuántos de nosotros buscamos los aplausos del mundo buscamos la vanidad buscamos caerle simpático a los demás que los demás nos quieran y hacemos tremendos esfuerzos e invertimos un montón de tiempo en eso y nos olvidamos de que ahí no vamos a tener nada más que vanidad o sea algo superficial algo que no nos genera nada hacia adentro que lo único que hace es hincharnos el pecho hacernos sentir importantes ponernos contentos por un ratito pero en realidad nuestro corazón en vez de encontrar paz lo único que encuentra es esa vanidad a través del aplauso del otro bueno la propuesta que la virgen tiene a través de los mensajes y que no es la virgen a través de los mensajes sino que es el evangelio como les dije a lo largo de toda esta hora es no busquen vanamente la paz y el bienestar en cosas y lugares equivocados porque si no nos va a ayudar a la vanidad solo en el nombre de mi hijo van a experimentar el verdadero bienestar y la verdadera paz del corazón solo en Jesús vamos a encontrar la paz ni siquiera y esto quiero que se entienda bien ni siquiera en la virgen porque la virgen ella lo que hace es conducirnos siempre a Jesús y te lo digo yo que amo a la virgen profundamente y fue la que me cambió la vida y la que me rescató de todos los pecados sabidos y por haber solamente en Jesús vamos a experimentar ese cambio porque es Jesús el que cambia el corazón es Jesús el que llena ese corazón dolido o lastimado de amor y lo renueva permanentemente y esa es a la invitación a la que todos nosotros estamos llamados para encontrar la paz y en los mensajes de la Gospa sobre todo la paz es claro que para que reine la paz en el mundo primero debe comenzar a reinar en cada corazón y en cada familia y esto es muy importante y te lo digo y capaz que no te gusta lo que te voy a decir pero me parece que te lo tenés que tomar en serio muchos de nosotros estamos empeñados en querer cambiar a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestros hijos a la vecina a mi hermano a mi tío a mi primo al que venga pero es muy difícil que la Virgen pueda entrar en esos corazones si están cerrados si vos sos el que está abriendo el corazón y esa voz que la Virgen ahora te está llamando para empezar este proceso de conversión tenés que vivirlo vos y en la medida que vos ames y tu corazón se empiece a agrandar y se empiece a abrir vos vas a poder darte a los demás y no te vas a dar a los demás evangelizándolos porque la Virgen lo está diciendo cuál es la manera en que vos y yo tenemos que evangelizar a los demás testimoniando no es de otra manera la escuela de la Virgen es tan sencilla que si uno la pone en práctica la puede llevar adelante con mucho amor la Virgen es sencilla vos sos complicado la Virgen es sencilla yo soy complicado nosotros la complicamos siempre ella nos la hace fácil pero como es algo tan fácil y nosotros estamos acostumbrados a lo difícil queremos siempre buscarle la vuelta para ver por dónde tiene que haber gato encerrado no es fácil vivilo vos y después le vas a testimoniar por qué querés que lo viva tu esposo y te empeñas en que tu esposo viva esto vivilo vos vivilo vos yo no puedo sentarme en una reunión de curas y decirle a todos miren señores curas la Virgen los ama a todos viene el Obispo y me mete en un manicomio porque es obvio que nos ama a todos yo no le voy a decir nada nuevo pero si yo quiero esto no puedo decírselo a todo el mundo si yo no lo vivo entonces lo más importante es que yo pueda incorporarlo incorporarlo y hacerlo mío y una vez que ello vaya entrando en mi corazón a través de ese amor a través de esa transformación interior que yo voy teniendo lo voy a poder empezar a dar a los demás y la Virgen que nos conoce y que sabe cómo es esto nos está diciendo algo muy importante primero tiene que comenzar a reinar en cada corazón y en cada familia porque son nuestras familias que se están destruyendo a causa de la falta de paz y de toda la división que hay es en la en el núcleo más cercano que nosotros tenemos donde hoy en día están los problemas más grandes porque se han metido todo lo que veníamos hablando hace poco la división a vos y a mí no nos tiene que llamar la atención escuchar hablar del demonio cuando la Virgen permanentemente en sus mensajes hace referencia al demonio el demonio tiene la división la destrucción quiere generar un conflicto y dónde lo quiere hacer en la familia porque es la célula amada de donde ahí surgen las vocaciones al matrimonio a la vida consagrada y donde uno empieza a forjar ese corazón tan lindo de apertura al amor de Dios entonces es muy importante que nosotros nos tomemos con seriedad esto y que vayamos luchando por adquirir la paz en nuestro interior en nuestro corazón para poder dársela a Jesús ha dicho que cuando se ora por la paz y el corazón no está en paz con Dios y con el prójimo esa oración no vale tanto María es reina de la paz porque nos la ofrece primero al corazón y a nuestras familias ella nos ofrece absolutamente todo y nos da todo yo podría seguir hablando media hora más pero me parece que ya estamos en más de una hora así que me parece que por acá vamos redondeando un poco ¿no? nosotros seguiríamos escuchándole toda la noche capaz que pueden ponerle un poquito el audio a Andrea si yo los escucho también ¿sí? ¿podéis poner por favor el audio Andrea? ya está ya lo tiene ¿me escucha? padre sí escucho bueno nosotros le estaba diciendo nosotros estaríamos toda la noche escuchándolo la gente está súper atenta yo creo que no ha bajado nadie se ha ido desde que ha empezado la charla aquí no se ha movido nadie de la silla y escuchándolo y tomando algunas notas a mí me ha quedado claro y soy duro de mollera que sin oración no hay paz eso me ha quedado clarísimo que hay que tomarse la vida en serio que la escuela de María requiere coger el combo usted no lo ha dicho pero el Happy Meal entero hamburguesa patatas Coca-Cola y todo lo que haga falta no se puede escoger ¿eh? ha dicho reiteradamente lo ha dicho o ha repetido las palabras de la Virgen oren 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 y que la Virgen y eso es muy bonito me ha gustado como la nos invita a vivir los mensajes que es una invitación y que hemos de tener el corazón abierto para responder a esta invitación y nos ha interpelado fuertemente a que necesitamos laicos santos y que la santidad la santidad ha dicho es para vos es para vos ¿eh? y que hay que evangelizar testimoniando con lo cual ha sido una conferencia súper enriquecedora súper la verdad que nos ha llegado al alma y que nos ha dicho muchas cosas que seguro que en los próximos días nos harán remover el corazón y en la oración seguro que nos hará sacar cosas muy buenas en fin no me enrollo más que aquí hemos venido a escucharle a usted y tenemos muchas preguntas muchas preguntas que nos están trasladando recuerdo que pueden hacerlo a través del chat del Zoom y del YouTube yo le voy trasladando preguntas mire nos preguntan por aquí por aquí ¿cómo mantener la paz en estos momentos cuando se pierde el trabajo un familiar la salud? y ese es un tema muy complejo porque obviamente nosotros los seres humanos cuando todo nos va bien tenemos paz pero cuando las cosas se nos complican ahí enseguida empezamos a desconfiar todo lo que antes confiábamos a lo largo de toda la palabra de Dios se ve como Dios probó a los profetas y después se han probado a cada uno de sus hijos es mentira que no existen las pruebas y el gran tema es que en los momentos más difíciles en los momentos de dolor en los momentos de sufrimiento es cuando el ser humano crece más interiormente y esto lo dice clarísimo clarísimo Vishka en muchas oportunidades cuando hace referencia a el dolor que ella sufrió y pide que la Virgen le ha dicho varias veces que ningún dolor caiga en el que ningún sufrimiento caiga en el vacío que ningún dolor caiga en el vacío que sea todo ofrecido bueno muchas veces a lo largo de esas pruebas de los momentos más difíciles donde nosotros crecemos más entonces yo lo que te digo es esto y me lo digo también para mí y se los digo para todos ustedes cuando las cosas van bien uno está tranquilo no sé si es paz está tranquilo cuando viene el problema cuando viene el conflicto ahí se nos prueba realmente si nosotros estamos en paz y si nosotros realmente lo adquirimos en el corazón y Dios nunca deja a sus hijos tirados entonces claro a veces de repente se nos va el trabajo a veces se nos complica con alguna situación familiar o con alguna pérdida de alguna persona muy cercana pero es ahí cuando nosotros tenemos que confiar y abandonarnos a Dios y esa es la experiencia de la Virgen que a los pies de la cruz mientras moría su hijo ella no se puso desconsolada a decir bueno ¿y ahora qué hago? con todo su dolor siguió su vida adelante y la vida de los santos que cuando los momentos difíciles cuando las situaciones eran complicadísimas ellos también seguían adelante aferrándose al amor de Dios yo creo que ahí está la jugada de cada uno de nosotros que en las pruebas no salgamos corriendo que en las pruebas podamos abandonarnos más aún al amor de Dios gracias nos preguntan ¿cómo hablar de paz a personas que tienen enormes heridas que ven la paz como una quimera? perdón que ahí no te escuche la paz como una quimera como un imposible como un personas con grandes heridas lo que pasa que nosotros a ver hoy en día esto yo lo digo también con mucho dolor pero es la realidad de que se nos ha metido en la iglesia mucho que tiene que ver con todo lo relacionado a la new age y todas las propuestas que nos están haciendo con respecto a la paz y que si uno se pone en una situación así y que se pone así y que reza sentado parado y que no sé qué entonces la paz es otra cosa es algo profundo es un encuentro con Dios y por eso es muy importante que más allá de lo que pueda llegar a ser cada uno que no nos olvidemos de estas palabras de la Virgen sin oración no hay paz no es sin yoga no hay paz sin reiki no hay paz sin ir a la cancha a ver un partido de fútbol no hay paz sin comprarme ropa no hay paz sin estar a la moda no hay paz sin oración entonces es muy difícil que nosotros podamos llegar a adquirir algo si no hacemos lo que nos va a dar la verdadera paz y yo creo que el hombre contemporáneo está buscando la paz en un lugar donde no la va a encontrar y es en las distintas alternativas que nos ofrece el mundo que no hace que lleguemos a nada todos queremos paz pero a la hora de priorizar nuestro tiempo siempre dejamos de lado el encuentro personal con Jesús y el tiempo para dedicarle a la oración entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un cambio ha hablado de la oración la Virgen lo repite constantemente y aquí hay una persona que nos pregunta la Virgen nos habla de orar con el corazón pero como empezar a aprender a rezar con el corazón bueno lo primero yo creo que es lo mismo que vivió la Santísima Virgen si nosotros miramos lo que es la vida de la Virgen ella cuando en su momento de vida iba caminando por su pueblo muy tranquila y de repente en su vida irrumpió la presencia del ángel Gabriel con un mensaje de lo alto irrumpe ahí el ángel Gabriel y le dice María tú has sido elegida hay un plan grande para ti la Virgen podría haber dicho tranquilamente que no pero sin embargo que dijo ella he aquí la esclava del seguido hagas en mí según tu palabra si uno quiere empezar a vivir en paz yo creo que lo primero que tiene que hacer es repetir esas palabras de la Virgen hágase en mí según tu palabra porque todos queremos la paz pero condicionamos a Dios diciéndole bueno yo quiero ir a rezar pero mirá que a las nueve juega el Real Madrid con el Barcelona no puedo si yo quiero ir a misa pero a esa hora pasa la última película de Spiderman si yo quiero ir a misa pero ahora va a venir unos amigos y vamos a jugar las cartas bueno está bien se puede hacer un espacio para todo pero cuál es tu prioridad qué es lo que estás buscando y nos estamos excusando permanentemente entonces si uno realmente busca la paz y quiere paz lo primero que tiene que hacer también es abrir su corazón a la Virgen y decirle querida madre mi corazón es tuyo hacé lo que quieras y yo acá te digo yo no quería ser cura yo quería ser jugador de fútbol me encanta el fútbol acá en Uruguay somos todos refi boleros nos pasamos me pasaba todo el día atrás de una pelota y de repente me fui a Mejubori y cuando volví la Virgen me dice che tenés que ser cura pero yo cura yo cura con todos los buenos que hay por ahí mirá si a mí me vas a decir para que sea cura y me cerré pero después agarré y dije si se juega mi felicidad si la Virgen es lo que me está pidiendo si Dios es lo que me está pidiendo ¿cómo decirle que no? bueno yo hasta el día de hoy digo soy el cura más feliz del mundo mirá que estoy re loco pero soy el cura más feliz del mundo pero podría haberle dicho que no tranquilamente entonces ¿por qué pongo este ejemplo? porque a veces nosotros también al abrir nuestro corazón nos damos cuenta de que Dios nos pide algo que no está dentro de nuestros planes y que nosotros no queremos porque nosotros queríamos otra cosa pero cuando Él nos dice que este es el plan para Él y nosotros lo comprendemos y aceptamos ese plan como lo aceptó la Virgen ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios y vamos a encontrar esa paz y esa felicidad y eso es a lo que estamos llamados todos nosotros lo que pasa que repetimos frases muy lindas y decimos Señor que se haga en mí según tu palabra sí claro qué lindo qué bien después llega la voluntad de Dios y salimos todos corriendo no queda ninguno acá entonces tomarse la vida en serio y decir que se haga en mí según tu palabra no la mía no te voy a poner ningún condicionamiento que se haga lo que vos querés porque el ser humano lo que más quiere es ser feliz y no llega a la felicidad porque está en Babilonia está pensando en cualquier cosa menos en aquello que le llega profundamente al corazón y que lo puede cambiar gracias hay muchas preguntas sobre la oración cómo rezar por ejemplo para qué nos dicen la Virgen habla de Dios como un amigo cómo conseguir tratar a Dios como un amigo y también nos hablan cómo orar para que sea un verdadero diálogo y no un monólogo qué hace uno cuando va a lo de un amigo bueno cuando uno está con un amigo yo por lo menos si quiero cuidar la amistad lo que hago es permanentemente estar en contacto con ellos escucharlos contarles mis cosas pero sobre todo tener tiempo para el otro porque si uno no cuida la amistad y no le dedica tiempo a su amigo es muy difícil que pueda seguir permaneciendo en esa amistad ¿cómo hago con Dios? bueno de la misma manera que nosotros somos seres humanos y cultivamos una amistad tenemos que cultivarla con Dios lo que pasa que en estos últimos años se ha visto como una imagen de Dios de que es tan misericordioso y que nos perdona tanto todo que nos olvidamos muchas veces de que nosotros también si queremos a Dios como ese amigo como nos propone la Virgen de que nosotros también tenemos que cuidar la amistad con él para que no se rompa y es ahí que si yo cuido la amistad con mis amigos y los voy a visitar los fines de semana y comemos bueno yo tengo que cultivar mi amistad con Dios ¿y cómo la cultivo la amistad con Dios? estando con él uno no puede cultivar una amistad con nadie si no pasa tiempo con su amigo entonces es ahí y después con respecto a la oración la Virgen hace una propuesta la propuesta es poner a Dios en el centro de nuestras vidas que la Santa Misa sea el centro que recemos el Rosario que podamos profundizar en los Evangelios y yo acá les digo algo que por lo menos a mí me cambió cuando era joven que recién me había convertido y que me costaba muchísimo leer la Biblia era de las cosas que más me dificultaba porque podía leer cualquier libro libro de santos pero leer la Biblia como que me sentía que se me hacía muy difícil y una vez un cura agarró y me dijo algo que me quedó grabado y que me ayudó muchísimo empezar a tener contacto con la Biblia que es no te centres en otra cosa que en Jesús entonces cuando vos lees un fragmento de la palabra de Dios fijate que hace Jesús que dice como trata a los demás fijate Jesús nunca trata de atrevido a nadie Jesús no dice malas palabras Jesús en ningún momento hace referencia a que habla mal de otro a que le toma el pelo a uno todas las cosas que estamos acostumbrados nosotros porque recibimos todo eso del mundo bueno Jesús es todo lo contrario y si uno va teniendo ese contacto con el Evangelio que es la manera de conocer a Jesús se va dando cuenta que es lo que hace su amigo y lo empieza a incorporar Jesús no miraba programas de chimento no sabía lo que hacían los famosos y lo que dejaban de hacer los famosos Jesús no estaba todos los días en el estadio y era un barra brava que alentaba a los jugadores de fútbol Jesús le deseaba el bien a todos amaba a todos trataba bien a todos tenía un tiempo para todos bueno si nosotros queremos esto como dice la Virgen tenemos que salir de ese egoísmo la lectura de la palabra de Dios que es una de las cinco piedritas es fundamental y por lo general no la llevamos a cabo y menos hoy que vivimos en un mundo donde todos los curas leemos el Evangelio y hacemos una reflexión entonces la gente lo que hace es escuchar la reflexión del cura y en ningún momento se sienta enfrente a la Biblia para decir que Jesús tiene para decirme a mí entonces es importante que uno empiece a tener contacto con la palabra de Dios yo creo que es de las maneras más lindas en que uno puede rezar acaba de responder la siguiente pregunta que era qué importancia tiene el Evangelio en nuestro camino de oración con lo cual ha sido clarísimo dice dos por uno así sobro yo sobro usted vaya siguiendo que ya lo hace solo preguntan por aquí cómo empezar a cambiar por dónde empezar ante tantas miserias propias bueno la Virgen es clara en eso lo primero que dice es renuncien al pecado y ahí es donde está el tema primordial de todos nosotros seres humanos la renuncia al pecado si uno quiere cambiar y se quiere convertir tiene que dejar de lado su vida anterior que es dificilísimo la verdad es que no es nada fácil cuando uno tiene un montón de vicios y tiene un montón de conflictos cambiar el vicio que es un hábito por la virtud que es otro hábito puede llevar muchísimo tiempo entonces en el medio que uno genera ese cambio de lo que viene a ser el vicio a lo que viene a ser la virtud como pasa tanto tiempo en el medio nos vamos desmotivando y nos vamos cayendo desmoronando y un montón de cosas que nos pueden pasar bueno la realidad es que hay que perseverar entonces el cambio se va viendo en la perseverancia cuando uno va perseverando se va dando cuenta de que Dios tiene un tiempo para cada uno y es muy importante súper importante que en ese tiempo que tiene cada uno que nosotros podamos mantenernos firmes en la oración por más de que seamos pecadores y esto mirá yo lo aprendí a lo largo que fue pasando el tiempo y te lo digo a vos cada uno de nosotros sabe donde nos aprieta el zapato hoy en día la gran mayoría de los jóvenes viviendo ¿me escuchan ahí? sí pero hemos perdido su imagen la escuchamos perfectamente pero no le vemos ahora ahora le escuchamos y vemos su sombra ahora le vemos a usted la gran mayoría de los que estamos viviendo en el mundo actual como ya no no corre eso de pasar de generación en generación la fe como pasaba anteriormente muchos somos convertidos o otros tienen un cambio y van en el momento que va pasando el tiempo vamos generando en nuestro interior también ese cambio esa conversión bueno nosotros en la medida que vamos viviendo toda esta situación y todo este conflicto traemos hasta el momento de nuestra conversión muchas situaciones difíciles la gran mayoría de los jóvenes hoy en día no es porque ellos quieran están viviendo bajo un mundo que está sexualizado es decir toda la sexualidad está desbordada y hay muchísimos muchísimos problemas con la pornografía y con tantos temas que hay en la vuelta la gran mayoría de los matrimonios quieren vivir castamente porque es a lo que estamos llamados a vivir y profundizar en el amor pero la oferta que nos hace el mundo parece que es que el hombre o la mujer si tiene relaciones por ahí no pasa nada bueno eso no es lo que quiere Dios cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato venimos con vicios venimos con vanidades del mundo con gustos personales con problemas afectivos con heridas del pasado eso no se sana de un día para el otro eso tiene un proceso que cada uno a uno lo que a mí me puede llevar cinco años capaz que a vos Jordi te lleva un mes porque somos todos distintos entonces tenemos que perseverar y tenemos que tener paciencia y saber que mientras estemos en este camino el Señor nos va a ir puliendo nos va a ir ayudando pero ante la primera de cambio es decir ante el primer problema que nosotros tenemos hay algo que es profundamente sanador y que a veces nos olvidamos y es el sacramento de la confesión que es otra de las piedritas cuando uno cae en un pecado y más en un pecado que tanto lo lastima porque está luchando por no caer en ese pecado parece como que el tentador el demonio nos lleva a caer en ese pecado para desmotivarnos bueno a no achicarse cuando pasa eso a no desmotivarse a buscar encontrar de vuelta la sanación a través del sacramento de la confesión enseguida y los que no tienen acceso al sacramento de la confesión porque están en una situación irregular y no pueden vayan igual a hablar con alguien que los oriente que los ayude que les dé ánimo no con un amigo que no cree en Dios que le va a dar consejos horribles y los va a llevar por un camino que no tiene nada que ver por el amor sino que les va a decir más sí ¿sabes qué? si te gusta esta decirle a tu esposa que vaya a dar una vuelta y andate con esto porque esas son las propuestas que nos hacen hasta nuestros propios amigos a veces no que uno sepa que se tiene que juntar con gente que también lo anime a perseverar en este camino del amor de Dios gracias padre veo que hay muchos papás y mamás y adolescentes que estamos escuchando hoy y nos preguntan diversos papás y mamás ¿cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes a que crezcan en su relación con Dios? mira para mí todo hijo hoy en día y más por lo que es la situación de lo que viven en los colegios con sus amigos cada país es distinto pero hoy en día estamos viviendo todos el mismo proceso que es un proceso de secularización que lo que quiere es dejar a Dios de lado y vivir bajo un relativismo absoluto eso va haciendo de que los niños saquen testimonio de sus propios amigos a la larga el testimonio de sus papás siempre queda yo hasta el día de hoy tengo muchísimos matrimonios acá en la parroquia que llevan a sus hijos a la misa el domingo van refunfuñando enojados que no quieren y después cuando son más grandes vienen se me acercan y me dicen yo gracias a que mis papás me llevaban a misa cuando era chico yo en el momento no quería pero hoy doy gracias a Dios por ello capaz que nunca le van a agradecer a los papás y nunca se lo van a reconocer y nunca le van a decir pero le hacen un bien bárbaro entonces que no le saquen ese peso tan importante que es la fe y que se lo puedan transmitir y que sepan que los adolescentes son rebeldes y que los que son papás y los que son mamás no se olviden que cuando fueron adolescentes también fueron rebeldes y que tampoco quisieron cierto tipo de cosas lo que pasa que uno después se pone grande se pone viejo y se enoja pero se olvida que fue adolescente y cuando uno es adolescente pasa por una etapa donde las hormonas se le disparan y se empieza a volver un poquito loco entonces uno tiene que ser consciente también de eso de que todos fuimos adolescentes que los adolescentes hacen locuras pero que siempre podamos permanecer firmes nosotros dándole testimonio de la fe gracias padre hay diversas también preguntas sobre el ayuno pero les escogeré una creo que de algún modo engloba todo qué importancia tiene el ayuno en el camino del crecimiento espiritual muchísimo yo creo que el ayuno tiene una importancia muy grande es una invitación Jesús hacía ayuno cuando Jesús se preparó para llevar adelante la misión que tenía que fue bautizarse y después salir a evangelizar la invitación a la conversión se fue a hacer 40 días de ayuno y después también le dijo a los propios discípulos que estaban con él son pasajes bíblicos estos demonios solamente salen con oración y ayuno es decir el ayuno es algo que es importante porque nos ayuda a todos nosotros también a empezar a incorporar un sacrificio hay muchísimos tipos de ayuno cuando nosotros nos referimos al ayuno que habla la virgen en Međugorje concretamente habla de miércoles y viernes pan y agua y el ayuno tiene que ver con la comida los sacrificios tienen que ver con la parte de dejar otro tipo de cosas entonces ¿por qué la comida? y bueno vieron que los curas por lo general somos todos medio gorditos y tenemos panza bueno ¿por qué? porque nos gusta comer ¿a quién no le gusta comer? entonces ¿qué es lo que nos pide la virgen? bueno curita aflojale un poco a la comida y reza mal entonces uno así de a poco también va como incorporando una práctica que lo va ayudando a desapegarse de un montón de cosas la comida a su vez está muy vinculada a otros pecados entonces cuando uno peca de gula también lo ayuda a uno a seguir incorporando otros vicios como pasa con otros vicios también entonces la virgen cuando propone y nos invita a hacer ayuno los miércoles y los viernes no se equivocó es para nuestro bien espiritual y lo vemos en la vida de Jesús y si no lean la vida de los santos en la vida de los santos hay muchísimos ayunos santos y santas porque a veces cuando uno dice hoy que vivimos en una sociedad que parece todo machismo entonces que hay que hablar con femenino y masculino miren la vida de Santa Clara de Asís Santa Clara de Asís era una mujer aceta total se dedicaba a hacer grandes ayunos y les digo Santa Clara como les podría decir muchísimas otras es muy importante hacer renuncias y es más la Virgen en Međugorje lo trata este tema de una manera más delicada todavía dice que son florecillas es decir que cada vez que nosotros renunciamos a algo y se lo ofrecemos a Jesús también es salir de nosotros mismos para darle un regalo a Dios para ofrecerle algo a Dios le podemos ofrecer amor le podemos ofrecer cosas lindas pero también le podemos ofrecer cosas que nos gustan lo podemos ver en la vida de no solamente los videntes de Međugorje sino que lo podemos encontrar en Bernardita en Lourdes lo podemos ver en los tres pastorcitos de Fátima y les podría dar muchísimos ejemplos acerca de lo que es el ayuno y el sacrificio pero es importante también para poder complementar todo el mensaje que la Virgen nos da y con respecto a esto mirá yo soy muy bueno porque también como soy un ser humano igual que vos me costó muchísimo hacer ayuno entonces uno no puede empezar de un día para el otro a ayunar a pan y agua si nunca lo hizo entonces empezá de a poquito acordate que la Escuela de la Virgen es una escuela pedagógica hace un miércoles al mediodía y no haces nada más después le agregás un viernes de noche o un miércoles al mediodía y otro día y así de a poco paulatinamente y no es una obligación sino que es una invitación y para mí hay una diferencia muy grande y esto lo tenemos que aprender no es lo mismo obligar que invitar cuando uno se siente invitado a algo lo acepta de una manera mucho más amorosa que si se siente obligado y la Virgen lo que nos está haciendo es nos invita porque nos ama tanto que nos muestra un camino para que si nosotros lo podemos seguir vamos a crecer muchísimo interiormente y eso nos va a ayudar a desapegarnos de un montón de cosas también gracias hay una pregunta para rematar esto del ayuno bueno hay diversas personas que ponen de manifiesto que o tienen una enfermedad o que no pueden tomar harina y preguntan cómo sustituir el ayuno a pan y agua la Virgen no viene a enfermarnos entonces el que está enfermo obviamente que no lo puede hacer eso es clarísimo porque no viene a hacernos un mal sino que viene a ayudarnos y hacernos un bien entonces cada uno ahí si hay mucha gente a su vez que le encanta el pan entonces prefiere también hacer un sacrificio con otra cosa que no sea el pan porque le gusta tanto que no siente que está ayunando uno se encuentra también con un montón de situaciones entonces la propuesta de la Virgen es miércoles y viernes pan y agua si alguien está enfermo obviamente que no porque bajo ningún concepto se puede hacer pero sí ser consciente que si uno puede renunciar a otras cosas que le gustan mucho y que eso le generan algo importante y que no les va a complicar en su salud pueden renunciar a eso también pero a tomarlo con total tranquilidad hoy en día también hay mucha gente celíaca que no puede comer harina que no puede comer pan bueno cada uno le va buscando la vuelta y de verdad que eso también ayuda porque cuando uno lo hace de corazón y lo hace con amor no es que cumplo la ley por la ley sino que lo hago porque amo a Dios y amo a la Virgen y eso nos cambia entonces esto es lo que más les quiero decir así para rematar no vivir la ley sino el espíritu de la ley porque cuando uno vive la ley por la ley se vuelve una persona y mira me acerco así y te hago así amarga amarga entonces uno se vuelve un antipático y anda todo el día malhumorado por todos lados no eso no es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros quiere que seamos alegres que estemos contentos entonces el espíritu es lo que importa vivimos la ley porque amamos a Dios y porque eso nos ayuda a abrir nuestro corazón hay muchísima muchísima gente que vive la ley por la ley y eso en vez de hacerlo una persona contenta que lo acerca a Dios lo hace una persona que no tiene el corazón abierto por eso te lo vuelvo a repetir es una invitación y esta invitación es a cambiarnos el corazón gracias padre vamos a ir ya para las últimas preguntas aunque estaríamos toda la noche pero el tiempo es limitado usted ha hablado antes de desapegarse y nos preguntan ¿cómo identificar aquello que tenemos en nuestro corazón que no nos acerca a Dios? bueno ahí está lo que cada uno puede ver como lo que es una atadura o algo que de repente nos gusta mucho pero nos está haciendo mal todos tenemos gustos hobbies o lo que sea y está bien que sea así porque el ser humano también tiene que vivir de las cosas que le alegran que le agradan pero cuando uno se está dando cuenta de que de repente hay algo que le gusta mucho y que además le hace mal o que lo ve lo que en psicología también se puede llamar como una compensación de que dice yo hago esto sé que no está mal pero en este tiempo estoy pasando tan mal que a mí me hace bien pero uno después se da cuenta que no le hace tan bien entonces cada uno en su oración y en ese encuentro con Dios y en ese mano a mano que tiene Dios habla Dios habla lo que pasa que nosotros estamos con poco tiempo y no queremos escuchar pero lo importante es que uno pueda escuchar también a ese Dios que nos habla y que nos dice eso que estás haciendo no está del todo bien lo tenés que cambiar y después yo creo que hay algo que es clarísimo que hay un desconocimiento nuestro del magisterio de la iglesia y cuando uno empieza a conocer lo que dice la iglesia se empieza a dar cuenta también de que muchas de las prácticas que incluso se hacen en un montón de lugares no están bien entonces cuando uno camina por un territorio que es arenas movedizas con un tema que desconoce que no vaya y le pregunte a veces a un cura que sepa que no está del todo a favor del magisterio porque a veces hay de todo en la viña del Señor y muchas veces encontramos una respuesta a una pregunta que no está de acuerdo con lo que nos dice la iglesia entonces me meto en cualquiera de las páginas que son autorizadas que tienen información fidedigna correcta y me ayuda también porque nosotros en la medida que nos vamos acercando a Dios y esto yo lo digo siempre porque nos ha pasado a todos los que hemos tenido una conversión más grande a uno se le va despertando la conciencia y al despertarse esa conciencia que estaba dormida se va dando cuenta que hay cosas que hace que no están tan bien entonces en eso que no está tan bien cuando uno se empieza a dar cuenta que no está tan bien lo empieza a cambiar pero no dejes que tu conciencia esté dormida Jordi espero que esto te haya servido despertá tu conciencia vos también me ha servido mucho y me lleva a otra cosa a esto que está reflexionando ahora ¿qué importancia tiene la dirección espiritual y cómo debe ser para despertar la conciencia? y bueno siempre confrontar es algo que nos ayuda a todos yo soy cura y tengo un director espiritual o sea los obispos tienen un director espiritual el papa tiene un director espiritual todos necesitamos alguien con quien acompañar parece que se ha congelado la imagen objetivar todo y a ver todo desde nuestros zapatos pero alguien de afuera ve las cosas de otra manera entonces nosotros ya sabemos que hoy en día más que dirección espiritual se ha cambiado un poco el término por acompañamiento espiritual ¿por qué? porque no es el director espiritual el que me da órdenes y me dice lo que tengo que hacer sino que él lo que hace es ayudarme a que yo me pueda dar cuenta de las cosas y yo soy el que toma las propias decisiones siempre uno con su libertad decide entonces a todos aquellos que de repente hay decisiones que les cuestan que no les es fácil que vayan haciendo ese caminito y lo ideal sería que el día de mañana todos podamos tener un acompañante que nos vaya guiando que nos vaya llevando también por este camino de la santidad gracias y ya para acabar nos preguntan en ocasiones la paz la perdemos por no saber perdonar o no saber perdonarnos ¿cómo aprender a perdonar y a perdonarnos? yo creo que ese es me parece que es de las mejores preguntas que hay porque el perdón es fundamental el perdón es algo que Jesús le dedicó muchísimo en el evangelio a sus propios discípulos a los seguidores más cercanos de él a Pedro incluso le dice bueno 70 veces 7 claro todos tenemos heridas muy grandes entonces a lo largo de la vida nos siguen apareciendo por momentos cosas que nos pasaron cuando éramos niños cuando éramos adolescentes cuando éramos jóvenes o de ahora no más y no se nos van a ir porque nosotros somos seres racionales y seguimos teniendo nuestro pensamiento a lo largo de toda nuestra vida y los recuerdos pero la paz también la genera el hecho de agarrar y decir a mí no me gustaría que me perdonen si yo he hecho algo malo claro que me gustaría que me perdonen a mí no me gustaría que a todas las personas que lastimé que hagan una fila acá para pegarme todos yo me convertí a los 23 años y antes de convertirme hice cualquier cosa lo peor que podía llegar a haber hecho lo hice porque uno tiene una historia entonces claro muchas veces también juega su rol el demonio que lo que quiere hacer es perturbarnos lastimarnos sacarnos la paz y ir sobre nuestra herida y esto yo me acuerdo que lo escuché en una conferencia de Sol Emanuel de las primeras veces que fui a Međugorje y que siempre me quedó bien guardado porque es cuando hay una herida Jesús esa herida la toca la caricia la sana y trata de mejorar el demonio mete el dedo adentro lo retuerce hace así y te hace sentir la peor porquería del mundo entonces ante todas esas situaciones nuestras de nuestra vida siempre en los momentos que estamos con más dificultad con más dolor más débiles va a venir el demonio y va a meter el dedo en la herida y nos va a hacer ese movimiento que la herida la va a hacer sangrar bueno nosotros tenemos que ver que cuando pasa eso que eso no es de Dios porque Dios lo que quiere es agarrar nuestra herida acariciarla tocarla mimarla y hacernos sentir cada vez mejor entonces que seamos conscientes que sobre las heridas del pasado no dejemos que vaya a Satanás y que nos haga pasar un mal momento gracias por esta fantástica respuesta le diré que ha creado también mucha expectativa con su conversión hay muchas preguntas no es hoy un testimonio de su conversión esto que tenía que ser otro día pero ha creado mucha expectativa ha creado mucha expectativa bueno agradecerle infinitamente la conferencia de hoy ha sido interesantísima nos llevamos un montón de cosas yo al menos me llevo anotaciones para los próximos días a punta pala agradecerle que nos haya acompañado y ha dicho sí a la invitación de la Fundación Centro Međugorje recordar antes de dejarle que se puede despedir de todo el mundo que mañana aunque el programa de la semana ponía por confirmar efectivamente tendremos meditación como cada viernes mañana publicaremos la hora concreta el tema y el sacerdote pero mañana tendremos meditación y el sábado nos acompañará un sábado más el Padre Inocencio Llamas con su formación en este caso el Espíritu Santo en la vida de la Virgen María pues nada más agradecerle de todo corazón haberlo tenido hoy aquí a usted muchísimas gracias y hasta la próxima no sé si quiere acabar con alguna oración vamos a rezar vamos a pedirle a la Virgen que nos llene de paz a todos entonces los invito a que podamos también abrir el corazón y a pedirle a nuestra Madre que nos ayude en este camino que estamos haciendo Señor Jesús queremos pedirte que derrames tu bendición que llenes de amor a todos estos hijos que están allí del otro lado en cada rincón del mundo con una necesidad grande de sentirse amados por vos que la Santísima Virgen los cubra con su manto maternal y que la bendición de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María Reina de la Paz descienda sobre cada uno de ustedes sane sus corazones heridos los ayude a perdonar y a perdonarse para que puedan encontrar la paz en el corazón que la Virgen nos viene a enseñar y que Jesús nos ha mostrado el camino en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga cuídense Amén Gracias por ver el video.